Y con el objetivo de erradicar el reclutamiento de menores de edad, en el departamento del Cauca se realizó un foro sobre la protección de niños, niñas y adolescentes. No solo las guerrillas reclutan menores en el departamento del Cauca. De acuerdo con las cifras que manejan las autoridades regionales, ahora las bandas criminales y aquellos grupos delincuenciales que hacen presencia en los municipios, también utilizan a los niños y adolescentes para cometer actos ilegales. En el caso del Cauca, la preocupación tiene que ver con las prácticas de reclutamiento ilícito de niños y niñas por parte de grupos armados ilegales y la vulneración de las comunidades y pueblos étnicos en relación con este tipo de flagelos. Por eso hay que ponerle fin a esta situación. Las condiciones en materia de reclutamiento forzado en las que se encuentra el departamento, fueron analizadas durante un foro organizado por la gobernación y en la que participaron los representantes de los 42 municipios caucanos y diferentes organizaciones no gubernamentales. La idea es que nosotros manejemos, tomemos conciencia y podamos prevenir con todos los organismos del Estado el reclutamiento forzado en el Cauca. El foro buscó establecer mecanismos de protección para prevenir este flagelo, que según las mismas autoridades sigue aún presentándose en varios municipios alejados, como los de la costa pacífica caucana y las zonas de resguardos indígenas. Realmente en el municipio de Silvia estamos trabajando en esa dimensión de poder establecer algunas estadísticas de reclutamientos, de que se presentan, se presentan, pero realmente por situaciones, por condiciones, no nos han dado en el municipio de Silvia. En el departamento del Cauca hay un trabajo permanente de organizaciones no gubernamentales y cooperación internacional para reducir las cifras de niños vinculados al conflicto y a las acciones violentas. En el departamento del Cauca hay prácticas de reclutamiento ilícito de niños y niñas por parte de grupos armados ilegales. Hay prácticas de sembrar minas antipersonales que espantan y que atentan contra la dignidad y contra la vida e integridad de la población civil campesina. Hay obviamente esas situaciones también revertidas en las comunidades y pueblos étnicos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Hay todas las tragedias en la medida en que el conflicto armado unido a vulnerabilidad y pobreza pues es un cóctel desastroso para la cotidianidad y para el futuro de esta población. Entonces hay que tener un ejercicio muy esperanzador de poner en el territorio oportunidades, desarrollo, satisfacción de derechos en todos los niveles. Y en ese sentido los grupos armados ilegales deben silenciar los fusiles para que la gente pueda creer en el proceso de paz y en la convivencia pacífica. El acceso a la educación, a la salud y a un crecimiento integral hacen parte de las estrategias que se deben implementar para garantizar la prevención del reclutamiento en menores.